¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Nativa y hoy vamos a hacer unos tallarines o fideos caseros. Una receta muy rendidora para compartir en familia, además de ser muy muy fácil de hacer. Miren que ricos que se ven estos tallarines. Empecemos ya con la receta. En pantalla están viendo los ingredientes necesarios para hacer esta receta y en la descripción les dejo las cantidades necesarias para hacerlos. En esta ocasión haremos 4 porciones. Primero tamizamos sobre la mesada la harina. Les comento que son 100 gramos por persona o por porción. Luego de tamizada armamos una corona y por fuera le vamos a colocar la sal. Si les gusta esta receta suscríbanse a este canal para más recetas como esta. En el centro colocamos el aceite y paso a comentarles que es un huevo por persona o porción. Como vamos a hacer 4 porciones utilizaremos 4 huevos. Empezamos a integrar estos ingredientes donde deberemos cultivar la paciencia. En este paso porque al principio siempre cuesta amasar. Lo que les voy a decir también es que utilizaremos cantidad necesaria de agua fría. Vertemos de a chorritos y vemos cómo se comporta la masa. Les comento que en el amasado se puede utilizar la palma de la mano hasta conseguir una masa lisa. Nos va a llevar varios minutos hacerlo pero como vieron el resultado de esta masa son unos reales tallarines caseros. Tenemos que despertar el gluten. Por eso miren cómo voy trabajando la masa. En esta masa voy a darle varios golpes de arriba hacia abajo en la mesada haciendo que quede más elástica y más lisa. Estos son los movimientos que tienen que realizar para que quede bien bien lisa la masa. Prueben hacer esta receta gente. Dejamos reposar la masa y podemos fijarnos con este tips para saber si está pronto. Se va a separar rápidamente. Miren qué bien que quedó. Ya está pronta. Se la deja descansar por lo menos 30 minutos. Máximo 24 horas. El reposo nos ayudará al estirado. Ya estuvo reposando la dejé 30 minutos y ahora enharinamos la mesada y estiramos con un palote o si no tienen palote pueden utilizar una botella de vidrio. Tomamos partes de masa. Si tienen más porciones van a tener que separar en más partes. Yo lo voy a separar en dos y voy a estar buscando una masa que quede bien fina para después cortar del grosor deseado. El grosor lo hace cada uno a su gusto. En realidad yo los voy a cortar con un cuchillo más o menos finos como vieron en el resultado. Pueden ver cómo queda bien lisa. Una elasticidad muy buena tiene esta masa. Y ahora vamos a enrollar desde uno de sus extremos. Si tienen algún problema con humedad les recomiendo colocar polenta antes de enrollar y les va a ayudar mucho para que no se pegue la masa. Miren qué linda que quedó esta masa bien lisa y eso lo conseguimos con el amasado y posterior reposo que lo pueden hacer en la heladera. Ahora con una cuchilla cortamos cada uno de los tallarines marcando el grosor deseado. Yo los hago bastante finitos. Los desenrollamos o los que tenemos cortados con la mano podemos hacer movimientos para desenrollarlos rápidamente. Yo les voy mostrando cómo van quedando y luego voy a seguir desenrollando pero quiero que vean cómo quedan elásticos y muy lindos. Tienen que probar hacer esta receta. Es muy fácil de hacer, rendidora y económica. Los puedes salvar en un almuerzo, en una cena. Cuando vienen varios invitados, esta receta es un haz bajo la manga para que tengan en su recetario. Ahora lo que vamos a hacer es servir agua colocamos un chorrito de aceite, cantidad necesaria de sal y cuando estén en la superficie de la olla esperamos 1 a 2 minutos. Escurrimos colocando en un plato o en una fuente con aceite o salsa para que se mantengan sueltos. Así quedan. Miren qué ricos y los vamos a acompañar con una rica boloñez. Y bueno gente, hagan esta receta súper fácil y económica. Nos vemos en el próximo vídeo.